Gracias, Presidenta. Esta reserva es muy pequeña, solamente busca eliminar dos palabras respecto a la actuación de las personas peritos, que se propone eliminar la palabra la autoridad y mando del Ministerio Público en materia de las personas perito, debido a que la relación debe ser de conducción, pero no de autoridad, puesto que la actuación de estas debe atender rigurosamente a su ciencia o técnica, pero no a lo que determine el Ministerio Público. Esta es toda la reserva. Muchas gracias.